¿A quién se le olvidó empezar el vlog el día de hoy? ¡A mí! ¡Buenos días! Hoy estamos... ¿Qué día es hoy? 21 Hoy es el espíritu de la navidad Son casi las 2 y media de la tarde Y nosotros vamos, adivinen qué, ¿a dónde? ¡Al supermercado! ¡Claro que sí! No les explico el calor que está haciendo en Guayaquil Pero bueno, hoy vinimos al comisariato Porque producción quiere reunir esos stickers para unos toppers Porque es un señor y quiere sus toppers de vidrio Broca, una de estas Siento que estoy así como en... Diablito Pero carrito Vamos a aprovechar y vamos a desayunar y almorzar en el comis Yo siempre me pido esta empanadita de queso especial La producción se pide otras empanaditas y este juguito de naranjo ¡Uy! ¡Está caliente! ¡Claro! ¡Está calentado! ¡Ah, el juguito está rico! ¿Dónde...? ¿De los que vienen de botellitas? No Esas son nuestras compras Yo de verdad no entendía por qué no tenía nada de energía Hasta que ve que son las 3 de la tarde yo no he comido nada La que no blogueó más en todo el día Yo no sé qué me ha pasado hoy Hoy le estaba diciendo a producción que me he sentido así como medio aguada Como que estoy cansada Y entonces ya que ahora sí tengo la computadora al cine Estoy como que adelantando lo más que puedo Y no he grabado absolutamente nada el día de hoy Básicamente hoy el día se me fue en hacer dos cosas en la computadora Fuimos al supermercado y se hizo de noche Y aquí estoy otra de ellos en la computadora Entonces les voy a mostrar un poquito de lo que estoy haciendo Siento que esto es como un blog mucho de trabajo Pero es lo que hay, esa es la vida de adulto Puro trabajo Bueno, en fin Miren, ya estoy editando estas fotos de navidad Y miren, acá Angie está viendo bien a la cámara Pero no a no Y en esta, no está sonriendo viendo la cámara Pero Angie Cerró los ojos Así que vamos a regalar eso Vamos a hacer un trasplante de cara Vamos a mover esta cara de acá Y la vamos a pegar aquí Y obviamente después vamos a encargarnos de esta parte Pero primero La cara Yo no sé qué tan fácil sea hacer esto Mientras grabo con la otra mano Ahí ya Copiar Y aquí Pegar Y ya listo, eso fue todo No vale, ya vamos a arreglar esto Y tarán Magia Antes Después Antes Después Antes Después Ahí Ya saben Hago trasplante de mi cabeza Y tenemos otra ahí que también les voy a mostrar Pero ahora vamos a encargarnos De arreglar esta parte de acá Eso sí Ya es como más fácil Como que Selecciona Rellenar Rellenar Listo Más o menos así va quedando Segunda carita Tarán Antes después Antes después Así vamos Esta es la última Así que ya Termino esta foto Y ya me puedo acostar a dormir Tranquila Y ya mañana Nos toca hacer otras cosas Muchas otras cosas Espero el día de mañana Tenga algo más interesante Que mostrarles Tenga más energía Yo les mando un beso Enorme Y nos vemos mañana En un siguiente video Chao Chau 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 ¡Gracias por ver!